¿Por qué tuvo que suceder esto entre los dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy me pregunto yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si éramos tan amigos Y por una caricia que te di sin malicia ves lo que ha sucedido Y por una caricia que te di sin malicia ves lo que ha sucedido ¿Por qué tuvo que suceder? Yo le pregunto al cielo ¿Por qué? Si es pecado decir que te amo y te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es pecado estar juntos Si quererte es absurdo ¿Por qué? 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 Hoy me pregunto yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si éramos tan amigos Y por una caricia que te di sin malicia no es lo que ha sucedido Y por una caricia que te di sin malicia no es lo que ha sucedido ¿Por qué? ¿Tuvo que suceder? Yo le pregunto al cielo ¿Por qué? Si es pecado decir que te amo y te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es pecado estar juntos Si quererte es absurdo ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video.